Buenas gente, ¿cómo están? Espero que me estén pasando súper bien, estamos en un nuevo video en el canal. En esta ocasión esto es un extracto de uno de los directos que estoy haciendo ahora en el canal de Twitch, el cual pueden ir a seguirlo para que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo en directo. Sin más preámbulo, los dejo con el video. ¿Está buscando otra persona? Inteligencia Artificial. Estamos jugando contra una guía, cualquier cosa. Le pegué, pero la mandé para Cuenca, ¿verdad? Uy, suave, incésitamente. ¡No, Adrián! Adrián, no me lo... ¡Qué estrés! Uy, sí, ma... Adrián, sí, no, no, yo lo quité a usted detrás de todo. Adrián, no tengo ni turbo, pero... No, no lo va a matar. No. Adrián, pensé que le iba a meter casi una algo, Adrián. Porque la pegué de frente y yo no puede ser que no... ¿Qué leo? Uy, subo ahí, subo ahí, subo ahí. No, me la metieron. Fue con rebote, ¿verdad? Que la metieron. No, no, no. O sea, como que el malo la metió ahí. O sea, la que fue ahí. Pero vea, ahí fue de rebote. Sí. Sí, sí, sí. Buena, buena, buena. Ah, bueno. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Bueno, se los quite, se los quite. Está solo, se los quite. Por lo menos se los quite. Deberían darme puntos por eso, por favor. Excelente. 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 Ah, gracias por la vida, mano. Si, se la dejaron limpia, ahí vamos. Ah, ya no estamos jugando con inteligencia artificial, no es. Ah, no, no, ya está más de hace rato. O sea, yo creo que a los 30 segundos se metió este man. Ah, ok, ok. No, no lo sabía, no lo sabía. Pero excelente, excelente. No sé qué tan bueno fue lo que hice, pero aquí le acabo de quitar a los dos de enfrente, por lo menos. Bueno, bueno, soy yo, soy yo, soy yo. Eh, eh, pero, en serio, pero en serio le di. Ahí está. Arian, le juro que yo no vi que le había tocado, se lo juro, se lo juro. Todo bien, todo bien. ¿Soy ya? Si, voy. Tiene pinta, ¿verdad? Como de que uno de ellos ya, ya. Claro, como que ya, sí. No me lo creo. Uf. Uf. No hice lo que quería hacer, pero bueno. Uf. 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 Si, sinceramente, este partido es el que, o sea, me ha gustado este partido, la verdad. Ay, que mal, más cabrones, weón. No, o sea, se nota que... No, todo, se nota. Se nota que juegan, pero, o sea, tampoco son muy, muy buenos, pero sí se nota que juegan, digamos. No tengo turbo, no tengo nada. Uf. Buenísimo. Uf. Tengo turbo. Cualquier cosa. No, quite. De gracioso me lo quito. Buen, Adrián, buena. No tengo turbo. No tengo turbo. No, no, no. Bien, Leo. ARIAN! No tengo turbo. ARIAN! Anya! I amM andANGIRIGGG Excelente. Ariad, literalmente me fui hasta el otro lado sin turbo y sin nada. Excelente, Ariad, excelente. Voy, o a usted, no, no sé quién va. Muy buena, Ariad, muy buena. Síguelo, 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 síguelo. No, demasiado turbo, demasiado turbo. Sí, 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 sí. No, es que... Se me da el turbo, se me da el turbo. Algunas cosas, pero bien, bien, bien. Voy. No, no, no. Vamos a ver un poco. No, qué buena salvada, no. Estábamos en equipo. Sí, soy equipo, ¿verdad? Sí, sí. Uf, 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 uf. Uy, no. No. Por cambiar la cámara. Sí, 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 sí. Pasa, 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 pasa. Me imaginé que de hecho haya sido por eso. Arian, 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 Arian. Colazo. Es que se la dejé apretar. No, no tenía apretar. ¿Por qué me pasa esto? En serio, qué estrés. Qué estrés, de verdad. Y lo puede bloquear, es como, no, 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 me quito. Sí, no. Todo, todo, todo. Va, va. Arian, pero es que estoy, usted es el que está delante. Sigue, 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 sigue. Un caramésimo. Uy, Arian, buena. Buena. O sea, está buena, está buena. No. Todos nos fuimos. Estoy, 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 estoy. Uff. Se la llevaron, no hace. Se la llevaron. No, no, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Está muy, muy alto, muy, muy alto. Uy, joder, está mal. Listo. Me explotaron, tras de todo. Excelente. Arian, bien, bien, Arian, bien, Arian, bien, Arian, bien, Arian, bien, Arian. Arian. No. No, Arian, Arian, no. No, no, no. No lo puedo creer, es que somos, somos, somos especiales, Arian. Arian, gol, Arian, gol, Arian. No, no, no. Buena, buena, buena. Por lo menos me reventé el que me había reventado antes, digamos. Ya por lo menos eso me dejó. Al otro lado. Ok, 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 ok. Me estés a hacer eso y a veces saltar muy alto y a veces saltar muy bajo. De verdad. Arian solo, o bueno, no solo, no solo, pero... Pero lo más que estoy llegando, digamos, al fondo, pero sin nitro, guay. Ajá, sí, 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 sí. No, 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 no. No, no, fuera, 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 fuera. Literalmente acabo de explotar el que tenía la bola, entonces todo bien. Bueno, Arian, bueno. Más que estoy llegando, o sea... Sí, 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 sí. Las hago, pero... Pero llega al fondo sin nitro. Sí, no, no, no. Sí, sí. Me ha pasado, me ha pasado. Va usted, va usted, va usted. A mí, digamos, lo que me deja hasta cierto punto... Tranquilo, eh. Es el hecho de... Uf. No, 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 no. Es decir algo que mejor no lo digo porque después la canto y no. No, me quito esto. ¡El nitro! Arian, gol. Uf, no, Arian, no estaba, no estaba, no estaba. Estoy sin nitro. ¿Arian? ¿Arian, Arian? Uff. No, Arian, no estaba, no estaba, no estaba. Estoy sin nitro. Ok, ok. Voy a agarrar un poco de nitro porque ando sin nada, literal. No, que lo que le iba a decir, digamos, que por lo menos lo que me deja tranquilo es que, digamos, el único gol que tienen literalmente es mío. Entonces... Por lo menos, por lo menos... Gol. 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 Uf, buena. Debe. Gol. Nice. Bien, 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 bien. ¿Podríamos decir que llevo dos? Pues sí. La colocó bien, la colocó bien, la colocó bien ese. Uf, uf, uf. Sí, fue parado. Sí, fue parado. Qué bien, pero... Nitro, 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 nitro. Es un poco de azules. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Palo, 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 palo. Palo, 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 palo. Acuérdense nada más, ahí no va a llegar viva. Arian, acuérdese que yo no soy de futbol, entonces no se que significa acomodese. Digamos, en mi silla o en el juego. Digamos, en cual... Ah, no, ni ganamos, igual ganamos. ¿A qué significa acomodese? Explíqueme, ya, 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 todo bien. Yo lo que decía acomodese... Uy, sí. Ahí. Qué mala creencia, Lina. Uf, y tienen igual a la peor internet que tenían antes. Ok, ahora están jugando los dos, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Arian, qué necio, ¿por qué siempre hago lo mismo? No entiendo, ¿verdad? No, no, espérase, espérase que la meto solo, espérase que la meto solo. No me ayuda de nadie. Eso es lo que ocupo de hacer, pero del otro lado. Ea, que... Ah, no, hay uno... Igual es... Hay uno que no está jugando todavía. Ah, sí. No, no, sí está jugando, está jugando, está en portería. Y me explotaron, excelente. Eh, están jugando diferente. Uy, qué... La metieron. Están jugando diferente, ok. Ok, ok, ok. Sí, sí. Sí, sí, ya sí. Ahora sí, ahora sí. Yo creo que lo que quería era que nos confiáramos. Al lato, al lato. Ni se supone que esté más leyenda, ¿qué tal? Ya, o sea, bosté, bosté, bosté. Bueno. No. No. No, no, no. No entiendo. No entiendo. O sea, yo ni me moví. Literal. O sea, no entiendo. Ok. Ahí la pegó. Ese no se movió. No. Pero si son equipos. Pero uno nomás. Ok. Sí, pero si son equipos. Bueno, ahí se movieron los dos. Ajá. No. No, chica mente. No, chica mente. No. Voy, 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 voy. Bien, Diego. No me puedo creer lo que acabo de hacer. Pero, pero sí. No me lo puedo creer, Adriel. Bien, Diego. No me lo puedo creer. a menos ya hay actividad desde otro lado ya por lo menos se está moviendo excelente sirve, gol sirve excelente ok hay más actividad como ustedes digamos ya por lo menos se está moviendo epa, epa, epa epa, epa la lleva, la lleva, la lleva Ankara Messi no, explotaron nunca he entendido que significa Ankara Messi el Ankara no sé qué significa no, no, es que digamos el meme viene de el meme está diciendo Ankara Messi o sea como que iba hacia adelante y iba a encarar la defensa pero el meme dice que es Ankara entonces es el meme listo, listo, listo Ankara lo que sí, 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 sí comprendo, comprendo no creo que sí están jugando ahora sí, ahora sí se nota que están jugando no me parece que así como que así como que muy buena comunicación no me parece que tengan de hecho hay uno que está dando giros en el aire no sé no sé pero sí, digamos ya están se están moviendo digamos excelente campeón no sé si le dio a usted o yo pero gol perdón creo que era suyo pero se quedó como ahí dos goles y una asistencia ya llevan ¿cómo? dos goles y una asistencia llevan de ahí o sea pero digamos también este equipo no sé qué pensar la verdad o sea no me quejo porque yo digamos estoy aprendiendo pero no 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 bien 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 hay uno que le tiene ganas que de hace un rato lo veo que lo quiere reventar ¿qué? ¿de nuevo? jaja dale 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 meto ahí está jaja jaja el mejor ¿de nuevo? jaja ¿de nuevo? ¿de nuevo? ok estoy muy confundido de como juegan sinceramente no no estoy entendiendo cuál es la lógica es que yo estaba muy atrás yo estaba muy muy atrás ay no bueno hay uno que ya otra vez dejó de jugar se enterían excelente no estoy lo peor de todo es que es feo jugar así no tiene gracia si por eso no dice madre es que es que es el asunto que no tiene nada de gracia es como de hecho es super aburrido si fuera competitivo todavía uno dice bueno mae es ranking digamos eso, son cosas que uno consigue o sea aproveche más mil injuries ajá ajá estoy diciéndole mae venga tiene una partida para mejorar ajá si pero es que va solo, va solo, va solo hay uno que va en el techo gracias lo siento, pero es el mismo el que habla es el mismo el que habla no me lo creo si, o sea si, 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 si digamos, a mi me sirve porque practico y subo de nivel pero es muy aburrido, o sea si, 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 no, nada más dejemos la bola ahí a que se transcurren esos 30 segundos y ya los más salen literalmente usted está solo con la bola, o sea los otros dos están aquí en la portida bueno hay uno que está en la portida de ellos y otro que está en la nuestra, o sea me parece muy raro que este sea leyenda la verdad o el del, que...β cloud hay otro... de no se si el hermanito está jugando o algo así también gracias a ti который tenemos señor señor